Yanira, buen día. Bueno, se dieron a conocer los resultados de este balance que hacen mensualmente con respecto a las violencias sobre las mujeres. Sí, así es. Bueno, desde MUMALA estamos presentando la primera actualización de nuestro registro nacional de homicidios para este 2023 sobre lo que ha sucedido en enero en todo el país. Nosotras hemos registrado en este periodo, desde el 1 al 30 de enero, 30 muertes violentas de mujeres travestis y trans, lo que nos dice que ha sucedido una cada 24 horas, de las cuales 22 son femicidios, un femicidio cada 33 horas y además de esas categorías, nosotras registramos también los intentos de femicidio. Los intentos de femicidio han sido 50 para este mes, la verdad que para nosotras todas estas cifras son preocupantes porque es el primer mes del año y ya tenemos esta realidad. Nosotras a nivel nacional venimos exigiendo desde la MUMALA la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. Vamos a volver a presentar nuestro proyecto de emergencia ni una menos que contiene 15 puntos que para nosotras serían el punto de partida para un abordaje y el marco de esa urgencia que necesitamos. Entendemos que la violencia es una problemática estructural en la Argentina porque se sostienen determinados datos años tras años. Entonces claramente eso nos muestra estas cuestiones que están pasando en lo cotidiano y en la cuestión nacional y también en lo local. Nosotras en lo local ya registramos un femicidio, tenemos un intento de femicidio, una muerte en proceso de investigación. O sea que hay indicios que podrían determinar que es un femicidio o no, todavía está en investigación. ¿Comparado con el año pasado o tomado como referencia el 2020 desde la pandemia? Bueno, nosotras acá sí tenemos una variación en lo local. Nosotras decimos que enciende la luz de alerta porque el año pasado nosotras terminamos siendo una de las provincias con menos femicidios en toda la Argentina. Y para nosotras ese es un dato muy significativo a destacar porque veníamos del 2020 y del 2021 siendo los años con más femicidios registrados hasta el momento. Y nosotras fuimos entre la primera y la tercera provincia con la tasa más alta en esos dos años incluso encabezando esa lista en algún periodo de ese tiempo. La verdad que es significativo porque nosotras terminamos el 2022 con tres femicidios registrados, con una tasa por debajo de la media nacional. Argentina terminó cerrando con una tasa del 0.9 y nosotras tenemos en la provincia una tasa del 0.4, lo que claramente para nosotras es un dato destacable y que grafica de alguna manera que hemos avanzado en el abordaje de esta problemática. Claramente, digo, hay cosas para hacer, sí, faltan para reforzar o profundizar muchas cosas, pero ahora el desafío está puesto en el 2023 de sostener esos números, ¿no? O sostener en realidad ese trabajo y que esos números bajen o se sostengan porque realmente ha sido un año en el que hemos registrado mucha menos cantidad. ¿Los intentos de femicidios que esos se aumentaron? Esos aumentaron en el 2022, es un dato que también destacamos y que nos enciende una luz de preocupación en realidad porque nosotras terminamos en lo nacional con 425 intentos de femicidios, de los cuales 55 ocurrieron en Tucumán, una de las provincias con más intentos de femicidios y además de eso con el doble del año anterior, o sea del 2021. Nosotros en 2021 registramos 24 intentos de femicidio y en el 2022 55 intentos de femicidio, ¿no? Y este mes ya registramos un intento de femicidio, claro. Entonces, 50 a nivel nacional, 1 sucedió en Tucumán que también ya enciende la preocupación para lo que nos espera en este 2023. La verdad es que hay que sostener ese trabajo y que hay que pensar qué más diseñamos, ¿no? Nuestros indicadores, digo, este análisis que nosotros hacemos, que está bien, muestra números, que muestra detrás de cada uno de esos números hay vidas interrumpidas por la violencia machista y nosotros analizamos determinadas variables que realmente pueden marcarnos por dónde ir. Lo venimos señalando ya desde hace un tiempo. Nosotros señalamos dos variables que muestran la complejidad de la problemática que son la relación o el vínculo con el femicida, que en un 90% es alguien del círculo conocido, un 76% es pareja o expareja y que el lugar del femicidio, donde ocurre el femicidio, sigue siendo la vivienda de la víctima o la vivienda compartida y un 70% para este corte, ¿no? Entonces, esa variable se viene repitiendo hace unos años y muestra esa complejidad para el abordaje. Después, nosotras tenemos un dato que varía, pero que siempre ronda esta estadística, esta cifra que muestra este corte, que es el 18% que tenía denuncias realizadas con anterioridad. Lo que sí muestra este corte es que el 100% de ese 18% tenía orden de restricción o alguna medida cautelar y el 30% algún dispositivo de alarma como el botón antipánico, ¿no? La verdad que eso sí muestra dónde podemos empezar o seguir trabajando, porque no es que no se viene trabajando, sino cómo hacemos para evitar ese número y también es un dato que el resto no haya denunciado, ¿no? Entonces, a nosotras nos preocupa particularmente esta realidad en Argentina, por eso vamos a volver a presentar este proyecto que mencionaba, pero en lo local nos parece importante poder sostener ese trabajo que hacemos y a la vez pensar qué más, ¿no? Qué más podemos diseñar y reforzar. Digo, tenemos casos del año pasado que han marcado quizás empezar a reflexionar de lo que venimos haciendo. Por ejemplo, el caso de Nualia Sosa, que para nosotras es un suicidio, femicida, que es otra categoría que nosotras registramos, que muestra la situación de violencia también como parte de esa decisión y de esa muerte violenta, pero el caso de Nualia Sosa fue alguien que no le tomaron la denuncia y después se quitó la vida, ¿no? Entonces, claramente hablamos ahí de que hay que reforzar en la provincia para que estos casos no vuelvan a suceder. Gracias, Selena. Gracias a ustedes. Gracias.